Hola chavos y chavos, nos encontramos en otra emisión de su programa Red Jóvenes por México en Línea, siguiendo en continuación con las cápsulas de la Feria de Todos los Santos Colima 2014, así es, así es, y no voy a empezar ahorita con los ruidos de la producción, pero así es, en esta ocasión ¿a quién entrevistamos? Nunila Ángel y Martín Pinto, entrevistaron a Leonor de la Mora y vamos a ver la cápsula. Adelante, vámonos. Buenas noches, estamos aquí con Leo de la Mora que nos visita en la Feria, somos la Red Jóvenes por México Tecomán, Nuno y Ángel, tus órdenes, Martín Pinto Briseño, mi compañero, la agarramos aquí de rapidito, corriendo, de rapidito, porque venimos aquí a divertirnos como todos los colimenses. ¿A dónde viene? ¿Qué visita hoy en la Feria? Mira, hoy vengo a cenar y después vamos a ir al baile universitario, como saben se presentan hoy Sasha, Ben y Eric y venimos a pasar un rato a gusto con amigas y con amigos. Muy bien. Brevemente, ¿qué mensaje le das a las familias para que vengan y visiten aquí a la Feria? De verdad, que vengan, disfruten, que hay para, ahora sí que todas las capacidades adquisitivas, que hay diversión para todos, desde diversión gratis, que las niñas, los niños de verdad se divierten mucho y sobre todo que seguimos apoyando nuestras tradiciones colimenses, que es tan importante. Sí, muchas gracias a tu niña, ¿ya la trajiste a la Feria? ¿Ya la trajiste a los Juegos? Fíjate que no la he podido traer porque está un poco enfermita y tú sabes que también es una recomendación, si sus niñas, sus niños están enfermos, sobre todo de la gripa, de la tos, procura no traerlos por el polvo, la gente, pueden complicarse, sobre todo que ya ven que ya empieza a refrescar un poquito en las noches, entonces es el caso y también está muy chiquita, tiene apenas unos meses de nacida, entonces yo creo que al año que entras sí, a subirla a los Juegos que quiera. A todos los Juegos. Bueno Leo, muchísimas gracias, aquí estamos a tus órdenes, con Aveles para México Tecomán, para lo que se te ofrezca. Gracias Numi, gracias también Martín y gracias a todos quienes nos están viendo, un abrazo y un beso grande. Muy bien, pues como ustedes vieron esta entrevista a Leónor de la Mora, ahora vamos a continuar con otra que es nuestro amigo Uriel Moreno de Coquimatlán, de donde están los amiales o no perla, ¿has sido los amiales? Sí, todas y todas. Bueno, pues vamos a ver esta siguiente entrevista a Uriel Moreno que nos acompañó por ahí en la feria este fin de semana. Hola, buenas noches, hoy en el municipio de Tecomán le toca estar aquí en la feria, mi nombre es Numi Ángel, presidenta de la red en Tecomán, el compañero Martín Pinto Briceño y estamos hoy con Uriel, el secretario del trabajo del gobierno del estado. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal a ambos? Muy buenas noches, es un gusto que nos hayan invitado a estar compartiendo estos minutos y ponernos a las órdenes a ustedes y pues a todos los televidentes, a la chaviza de Colima, nos ponemos a la orden de los dos. Gracias, gracias Uriel. Bien, entre manos, buenas noches por estar aquí. Sí, sabemos que han venido trabajando con la red Jóvenes por México, apoyándonos también. Pero bien, empezamos con una pregunta que quiere saber ya el público. ¿Es la primera vez que visita la feria en esta temporada? No, en este arranque de feria, además de acompañar al señor gobernador en el arranque de la feria de todos santos, recibiendo la visita del secretario, del señor gobernador del estado de México, Uriel Ávila, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en un primer momento, prácticamente al arranque, pero adicionalmente tengo dos niños pequeños, uno de seis años y uno de tres años, y pues por obvias razones ya nos tocó venir a compartir con ellos, a que conozcan, a que se diviertan un poquito más. Y además, bueno, mi esposa que suele acompañarnos en los eventos institucionales, públicos, pues también con el voluntariado de la Secretaría del Trabajo, ha estado colaborando en el stand del DIF y también nos ha tocado ya venir un par de ocasiones. Qué bien, me da gusto que Diego que traiga a sus niños, que los traiga, que vivan las tradiciones con nosotros. ¿Qué es lo que recuerda usted de su niñez de aquí en la feria? ¿A qué venía? Mira, originalmente lo típico que creo que recuerda a todo niño, ahora jóvenes de mi edad, no tan grandes, tengo 32 años, así que casi como, no tanto como ustedes, pero generalmente el dulce de azúcar era lo más típico, el dulce de azúcar es por lo que todo niño de mis tiempos recuerdo. Y hay otro dato importante, los juguetes tradicionales, el valero, el trompo, también era muy típico de aquellos entonces, y prácticamente es por lo que uno venía, no podía faltar el típico, el carrusel, de los caballitos del carrusel, y sobre todo en los primeros años a conocer la cultura de los diferentes municipios, que año con año se ha ido perfeccionando, ha ido mejorando, la participación incrementa, cada vez se profesionaliza más, pero sin duda buenos recuerdos, buenos recuerdos, me había tocado venir con mi abuelo, mi abuelo era agricultor y ganadero, entonces también recuerdo las visitas a los stands de la exposición ganadera, para la compra de algunos animalitos. Bien, sí, cómo olvidar, el algodón de azúcar, famoso algodón de azúcar, pero bien, cuéntanos, amigo Rubiel, ¿qué fue el juego, cuál es el juego que más se marcó en la infancia aquí en la feria de Colimense? Mira, generalmente de los más típicos que nos tocaban en aquella infancia, además eran de los más atrevidos, ahorita ya hay juegos muy raros, y que dan vueltas a la inversa y no sé qué tanto, no, pero en aquella ocasión el romanticismo de venir por los caballitos, por el carrusel, generalmente el romanticismo por venir al carrusel, creo que es de lo que más recuerdo, no sé si fuera de aquella época y ahora ya no, pero es de lo más, de lo más, lo que más nostalgia genera en aquellos recuerdos, ahora aunque hay carruseles familiares y que son bien grandes y toda la familia puede participar, pues no es igual, uno recuerda aquellos tiempos y de verdad que es a lo mejor de lo más típico, la rueda de la fortuna, sobre todo pues uno que generalmente no es muy fanático a los deportes extremos, a los juegos extremos, pero generalmente son de los dos juegos que más recordamos. Y ya más grandecito, que ya viene a la feria, bueno que vino de soltero, a qué bares frecuentaba, a qué antros se vino a la feria con su novia, cuando era su novia. Sí, sí, bueno ya de hace poquitos años o hacia atrás, no tantos, prácticamente en esa etapa hay que decirlo y hay que confesar prácticamente todos, todos los que habían, todos los que estaban presentes, prácticamente lo típico de aquellos tiempos, más que en sí mismo los bares o prácticamente los restaurantes, el típico, no quisiera meter goles, por eso no voy a decir nombres, pero prácticamente los restaurantes, bares, los botaneros, vivos en un ambiente, ya no en el corte familiar, ya más en el tema de pareja, de novios, y realmente, exactamente, convivir con amigos, amigas, familiares de la edad también, que afortunadamente tengo la fortuna de tener primos, amigos, cuñados, cuñadas, muy, muy cercanos a la edad, entonces realmente eso nos permitía, o exclusivamente como pareja, o venir en grupo, en amigos, pero sí, siendo honestos, todos, en aquella etapa de mi vida, ya que preguntan, todos los lugares. Muy bien, muchísimas gracias. Uriel, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que me están viendo, que visitan la feria? ¿Recomendaciones? Mira, uno que ahora, además de decirlo como Uriel Moreno, en este encargo que tenemos, y que, pues viendo la dinámica que tenemos en nuestro estado, rescataría dos puntos importantes. El primero, y que siempre nos toca decirlo, y lo hemos venido posicionando, consuman lo local. Este es un espacio importante, de manera tal que, además de lo, agrícola, cultural, ganadero, que es sumamente importante, ya comentaremos algo al respecto, es un foro para la comercialización de varios productos colimenses, servicios colimenses, y el principal llamado es que vengan a conocerlos, disfruten de la feria, y consumamos todo lo local. Eso es lo primero que les diría, y lo segundo, junto con esto, es la fiesta de todos los colimenses, es la fiesta del pueblo de Colima, no es la fiesta bajo ninguna circunstancia del gobierno, ni de alguna instancia pública, esta es una instancia donde invitamos a que vengan todos los colimenses, pequeños, jóvenes, adultos, mayores, es la máxima feria de todos los colimenses. Nomás dejaré un comentario adicional, es de las pocas ferias, y no la única feria que queda en el país, de este nivel, de esta calidad, que sigue siendo gratuita a la entrada. Entonces, prácticamente, aprovechar el que vengan todos los colimenses, a divertirse, a distraerse, y el tema cultural, que siempre va acompañado, porque el vivir nuestras tradiciones, el fortalecer nuestras tradiciones, sin duda, es muy representativo, pero adicionalmente, para los jóvenes, adultos, colimenses en general, debe ser muy importante saber fundamentalmente de dónde venimos, cuáles son nuestras bases, para saber hacia dónde vamos en un futuro. Muchas gracias. ¿Qué opina del trabajo que hemos venido haciendo en la red, tanto estatal, como en las municipales, que andamos ahí activos, algunos municipios? La gran mayoría, la gran mayoría de los municipios muy activos. Yo, prácticamente, lo que les restaría comentarles y decirles, que siguieran por ese rumbo. Ese rumbo, la juventud, por naturaleza, es un sector sumamente importante, es un sector con mucho dinamismo, que le imprime fortaleza, que le imprime mucha alegría a las organizaciones de las que se traten, y en particular, la Red Jóvenes por México, aquí en nuestro estado, ha tenido una gran presencia, ha tenido un gran avance, la identidad institucional, creo, que se ha llevado muy bien, donde, por supuesto, los diez comités municipales, han puesto su granito de arena, le han aportado, y por la dirigencia de nuestro amigo Edgar, también, sin duda, hay que decirlo, hay que darle el crédito que le corresponde, con el liderazgo que tiene, y alrededor del cual, todos ustedes, Presidenta y Secretario, convergen, impulsan, y que, sin duda alguna, lo que nosotros percibimos, es un gran dinamismo, una actividad, que, donde está la red, se siente, donde está la red, dicen en mi rancho, yo soy de Coquimatlán, poquitos, pero ruidosos, cada vez más, eso es un simple dicho, cada vez más, se van sumando más jóvenes, pero lo ruidoso, pues no se les quita, muchas felicidades. Gracias, gracias, queda claro, que la red Jóvenes por México, es una organización, más fuerte del estado de Colima, muy fuerte, consolidada, y sobre todo, muy unida, que, que mensaje le das a esos jóvenes, que nos están viendo, que algún día, aspiran, a estar en este cargo, que tú usas ahorita. Bueno, ojalá, y me dejen terminar, este, este periodo, que tenemos de encargo, ya estamos por salir, yo, yo lo que les compartiría, a los jóvenes, que la disciplina, la disciplina, tanto institucional, pero la disciplina, como un modo de vida, como un modo organizado, la persistencia, la persistencia, los va a llegar, los va a llegar a este espacio, que hoy me toca, tener en la administración pública, o algunos otros, más importantes, o mayores, siempre y cuando, se lo decidan, prácticamente, prácticamente, cualquier objetivo, que se trase, que nos tracemos, empieza con un sueño, empieza con tener un objetivo, primero que nada, en la mente, creérnoslas, pensárnoslas, eso debe tenerlo claro, todos los jóvenes, yo, mi pequeña experiencia, de vida profesional, yo me he dedicado a esto, durante los últimos, 10 años de mi vida, al tema laboral, pero más enfocado, el tema de justicia laboral, pero, prácticamente, desde que estaba, mi servicio social, debo decirlo, inicié, en este tipo de instituciones, haciendo mis servicios, en una delegación federal, de la Secretaría del Trabajo, creciendo, en la parte, de justicia laboral, y desde mis pininos, prácticamente, desde sexto, séptimo, de la carrera, de licenciatura en Derecho, al irme enrolando, y cuando obtuve, mi primer empleo, como actuario notificador, de una, de una junta local, yo, desde ese momento, desde que oficialmente, percibí, la dinámica, de este trabajo, de las instancias laborales, yo me tracé, como un sueño, el algún día, poder llegar a ser, la máxima autoridad laboral, aquí, en nuestro estado, de ser, antes era director del trabajo, nos tocó ser, el primer, crear la primera Secretaría del Trabajo, y Provisión Social del Estado, entonces, pues es un doble de gusto, llegar a ser lo primero, y segundo, pues ser el primer secretario, del trabajo de Colima. Bueno, pues muchas gracias, por sus minutos, que nos regaló, por último, queremos regalarle, un folleto, donde vienen, los eventos, que va a haber en la feria, vienen, sobre las instalaciones, y para que nos haga promoción, a la Red Jóvenes por México, Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.